El telescopio extremadamente grande en Chile será el encargado de albergar el espectrógrafo Mosaic, uno de los instrumentos más grandes para la observación del espacio exterior. El nuevo instrumento científico tendrá como meta estudiar la materia en todas sus naturalezas como la ordinaria invisible, oscura, la proveniente de gases, estrellas y energía oscura, destacó uno de los partícipes del proyecto. Mosaic tendrá un diámetro de 39 metros, similar al del Coliseo Romano. Esto permitirá captar una cantidad de luz considerable a cientos de objetos de forma simultánea. Además, contará con un volumen equivalente al de dos pisos superpuestos, dotados con óptica, mecanismo y una electrónica precisa, publicó la revista de divulgación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Investab del Instituto Politécnico Nacional. El espectrógrafo es un proyecto internacional en el cual trabajaron en su desarrollo 11 países, la mayoría europeos. Los científicos esperan que Mosaic inicie operaciones en 2024, lo que marcará, de acuerdo con los investigadores, una nueva etapa para las futuras generaciones de astrofísicos. Notimex.